Rufino Tamayo Rufino Tamayo es uno de los pintores mexicanos más reconocidos a nivel mundial. Nació el 26 de agosto de 1899 en Oaxaca, tuvo raíces zapotecas por sus padres, en 1911 emigró a la Ciudad de México para asistir a clases nocturnas de pintura y en 1917 ingresó a la Academia de Bellas Artes. Durante algunas décadas vivió en Estados Unidos, donde se instaló como profesor de pintura, participó en varias exposiciones y sus obras alcanzaron los museos más prestigiosos del mundo, como el Guggenheim de Nueva York y el Reina Sofía de Madrid. El artista plástico se reunía frecuentemente con Frida Kahlo y Diego Rivera. A lo largo de su vida, Tamayo pintó más de 1.300 óleos, entre los que se encuentran 20 retratos de su esposa Olga. Realizó 465 obras gráficas, como litografías y mixografías, 350 dibujos, 20 murales y un vitral. Fue uno de los primeros pintores de dimensión internacional de América Latina. Falleció el 24 de junio de 1991 y tras su muerte se fundó en Oaxaca un museo que lleva su nombre.